La Armada de Estados Unidos equipa con munición letal el buque no tripulado T-38 de Volray. La Marina estadounidense ha anunciado el éxito de la prueba de su buque de superficie no tripulado T-38 de Volray equipado con municiones letales. Parte del ejercicio digital talón, la prueba fue el primer uso del sistema de misiles aéreos letales en miniatura del buque de superficie no tripulado T-38 en Oriente Medio. Según el mando central de las fuerzas navales de los Estados Unidos, NAPCENT, su grupo operativo 59 demostró la capacidad de la plataforma no tripulada de emparejarse con buques tripulados para identificar objetivos hostiles simulados. También utilizó las municiones montadas en el buque de superficie no tripulado para enfrentarse a fuerzas enemigas representadas por embarcaciones. Durante varios disparos, un buque de superficie no tripulado T-38 de Volray, equipado con un sistema de misiles aéreos en miniatura letales, logró impactos directos en todas las ocasiones, declaró un comunicado de prensa del NAPCENT. Un operador humano en tierra en el centro de operaciones robóticas de la fuerza de tarea 59 tomó las decisiones de compromiso. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.